Good morning, bueno, buenos días chiquitos, hoy es jueves, hoy ya oficialmente terminamos nuestro mes, hoy es 30 de abril chiquitos, entonces hoy vamos a cerrar con un temita muy lindo, vamos a hacer un recordelito de todo lo que hemos visto, ¿listo? Entonces vamos a mirar por acá, miren quien nos acompaña, nuestro amigo dos, algunas de nuestras frutas y la vocalista, entonces hoy vamos a comenzar con el señor dos, hoy les tengo una serie de actividades, amores niños, vamos a mirar por acá, vamos a comenzar con la actividad, vamos a trabajar acá en el piso, miren acá, acá está el dos y acá hay una materita, entonces miren todo lo que vamos a hacer hoy, la tíxera hizo una flecha y muy suave con un lápiz, miren, hizo como para seguir el trazo, entonces este es el trazo que vamos a manejar hoy, ¿listo? Bueno, recordamos que comenzamos desde la nariz, repisamos y terminamos, cogemos otro color, repisamos y así lo podemos hacer unas 10 veces con diferentes colores, ¿listo? De esta manera, siempre arrancando desde la nariz, bueno, acá hay una matera, entonces a esta matera le vamos a dibujar dos florecitas, ¿listo? Entonces le hacemos sus tallitos Y miren acá Y acá le vamos a hacer otra Y le hacemos unas hojitas Miren Y le podemos dar vida a nuestra matera y la coloreando, miren acá Recordemos hacer trazos suaves Para no cansarnos la manito, ¿listo? Los amores Bueno, y entonces vamos a colorarle la tierra Que la tierra es de color negrita Y miren como queda nuestra actividad Que linda, ¿verdad? Esta es la primera actividad que tenemos para el día de hoy Y bueno, otra actividad para repasar nuestro número 2 Les tengo esta Miren Está el 1 y el 2 Y acá hay algunas prendas de vestir ¿Sí vemos? Entonces, para esta Miren lo que vamos a hacer Vamos a mirar donde solo hay una prenda de vestir Y la vamos a tasear con una X Entonces, acá hay 1, 2 Entonces hay 2 guantes Y acá hay una bufanda, ¿cierto? Entonces vamos a tachar nuestra bufanda Acá hay un gorro, ¿cierto? Entonces lo vamos a tachar Y acá hay, ¿cuántas medias? 1, 2 Entonces los que son de pareja Los vamos a colorir Y en este caso las medias Y acá, ¿cuál será el número 1? Este, ¿verdad? Entonces a este también Lo vamos a tachar Y al número 2 Lo coloreamos Miren cómo nos quedan Entonces, todos los 1 Y un objeto Quedó con una X Donde hay 2 objetos El colorea Y el número 2 De esta manera, ¿listo? Bueno, hay otra actividad Que dice Descubriendo el número, ¿cierto? Miren acá un mapita ¡Ah! En este mapa Está escondido el número 2 La tistía les puso una pista muy linda ¿Saben cuál es? Miren El número 2 Podemos encontrar el 1 Por acá El 4 El 5 Y el 3 Pero solamente vamos a colorear Los espacios Donde encontremos Al número 2 Listo Y vamos a descubrir Un 2 gigante Hoy vamos a trabajar Con los colores Hoy vamos a regalarle Más tiempo a los colores O a las callolas Miren Cada división Va de un color ¿Sí ven, chiquitos? Miren acá Miren Miren qué bonito ¡Ah! Y ya se va formando ¿Sí ven? Comenzamos desde la punta Desde el primer 2 Que veamos Miren Se va formando A ver A ver Miren acá Qué chévere Y hemos descubierto Al número 2 Miren Lo descubrimos ¿Sí ven? El 2 El 2 Ay, qué lindo ¿Verdad? Bueno Estas son las actividades Que tenía propuestas Hoy para trabajar Nuestro número 2 ¿Listo amores? El día de hoy Vamos a ver las frutas Miren Por acá están Nuestras compañeras Que nos han acompañado Acá está la manzana Is apple Banano Is banana Piña Is pine Apple ¿Ok? Vamos a repetir Apple Banana Pine Apple ¿Listo? Entonces ya habíamos hablado De estas frutas ¿Recuerdan de estas frutas? La manzana tiene unas semillitas Las cuales no se come Y la podemos comer con cáscara O sin cáscara ¿Cierto? Es una fruta rica en agua y en fibra La banana Es una fruta que tenemos que pelarla Para poder ser consumida ¿Cierto? Y es rica en potasio Y esta es la piña Es la fruta que contiene Más de 85% de agua Por eso es una de las frutas Más refrescantes Cuando hay días de calor Listo hermoso Entonces para reforzar nuestras frutas Yo les traje Esta por acá Miren Apple Banana Pine Apple Esta actividad La vamos a trabajar con telas Y vamos a necesitar De un copito Miren como va a ser De ahí Vamos a untar Nuestro copito En una de sus partes Y vamos a trabajar De esta manera ¿Si ven? Miren Y decoramos nuestra manzana Con muchos punticos De témpera roja Miren que lindo Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Con nuestra banana Y nuestra piña Entonces para estas dos frutas Si podemos utilizar La témpera Amarilla Entonces juntamos Y Miren que lindo Ya les voy a mostrar Recordemos la importancia De comer frutas Todos los días Hermosos Son un aporte Muy excelente En vitaminas En potasio En minerales Y en agua Listo Ponemos nuestro Por acá Buscamos un colorcito verde Y le damos vida A sus hojitas Para que se nos vea Más lindo Miren como queda hermosa Entonces recordemos Apple Banana Pine Apple ¿Listo? Miren que linda nos quedó Nuestra actividad Vamos a ponerla a secar Bueno Como ya trabajamos Tres tenitas Es hora de irnos A una rica lancherita ¿Verdad? Entonces Como trabajamos Con nuestra témpera Vamos a ir a bañarnos Nuestras manitos Recordemos Que es mínimo 20 segundos El lavado de manos Entonces vamos a despedir Con esta canción De la lancherita ¿Listo? Lancherita Lancherita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame mi lanchera Dame mi lanchera Por favor Por favor Por favor Bueno amores Vamos a ir a tomar lancherita Y ya entre un ratito Nos vemos Bueno Vamos a ir a tomar lancherita ¿Verdad? Vamos a ir a tomar lancherita ¿Verdad? Vamos a ir a tomar lancherita ¿Verdad? Bueno amores Volvimos ¿Listo? Entonces ya entramos A nuestro segundo color Vamos a trabajar Con gloite Entonces vamos a mirar Que tenemos por acá Bueno vamos a comenzar Con nuestro nombre ¿Verdad? Miren acá Acá la tisera escribió su nombre Jenny Y si vemos acá Nos falta una letra ¿Cierto? Vamos a pedirle a papá Y a mamá Que nos la repisen Miren Entonces en este caso Viene la J La N Y la Y Vamos a repisar Entonces vamos a ir diciendo Yen 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 Ni Yen Yen Y podemos volverlo a hacer Con otro color Yen 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 ¿Listo? Hermosos Miren Y vamos a completar Cada espacio De nuestro nombre ¿Si ven que lindo? Entonces vamos a pedirle a papá y mamá Que nos hagan el nombre de esta manera Bueno Otra actividad El nombre que ya habíamos trabajado Es El de las visitas ¿No recuerdan? Pero esta vez Le pusimos a 30 grandes Está Jenny Sergio Miranda Y Mariana Entonces vamos a jugar La misma manera ¿No recuerdan? Le vamos a revolver 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 Y el chiquitín va a descubrir Donde está su nombre En este caso Yen ¿Listo? Volvemos Revolvemos 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 Siempre se los vamos a poner Hacia su O sea Su posición Si papá Que los niños los vean Nosotros los vamos a poner De esta manera Y obviamente el contrario Siempre en posición De que el niño Tenga una visión Hacia las leyes ¿Listo? Yen Entonces en este caso Porque tal vez El niño ya lo reconoce Y lo va a seguir Con su Su ojito Mientras que nosotros Los Los espartimos Entonces los vamos a poner Boca abajo Y se los vamos a ubicar El niño Y el baby descubre Su nombre Bien ¿Listo? Entonces de esta manera Es otra actividad Para seguir reforzando Nuestro nombre Y para seguir Reconociéndolo ¿Listo? Espero que sigamos Haciendo las actividades En casita Y tener el nombre En diferentes partes De nuestra De nuestra casa Bueno Hay otra actividad Que es Nuestra señora Y Miren acá Miren que lindo Vamos a repisarla Perdón A realizar el trazo ya Entonces recordamos Bajamos Puntito Bajamos Puntito Miren acá Lo que hizo la teacher Miren esto Miren acá Miren la diferencia El sombrerito No toca Su cuerpo ¿Si ven? Y acá el sombrerito Tocó Entonces eso Quiere decir Que ese trazo Nos quedó Mal Y así Y así No se trabaja ¿Listo? Entonces recordemos Que el cuerpito Va primero Y su sombrerito Es flotante Miren así El sombrerito No va Sobre su cuerpo Su sombrerito Es flotante Miren ¿Si ven? Y recordemos Trabajar Renglón por renglón Bueno Acá hay unos amigos Pero hay dos amigos Que no Inician con la vocal ¿Cuáles serán? Tenemos el Imán La iglesia El árbol Y el Oso Entonces ¿Cuáles No inician con la vocal ¿Cuál creen ustedes chicos? Muy bien El árbol Entonces al árbol Lo vamos a atachar Porque no inicia Con la vocal ¿Y cuál sí inicia? Díganme Uno de los dos objetos Que sí inicia La iglesia Muy bien Entonces A la iglesia La vamos a colorear Miren ¿Qué objeto No inicia con I? El oso Muy bien chicos Entonces el oso Lo Tachamos con una X ¿Y cuál nos quedaría? El Imán ¡Qué niños tan pilos! Entonces a nuestro imán Lo coloreamos Miren ¿Si ven? Y así queda Y vamos a ir Reconociendo Objetos O elementos Que inician Con la vocal I ¿Listo? Para cerrar Nuestro día de hoy Estamos trabajando El maniaco De tijeras ¿Cierto? Ustedes Tengo una actividad Muy linda Miren lo que vamos A necesitar Un rollito De papel Nuestras tijeras Y Un marcador Puede cualquier ¿Listo? Entonces vamos a hacer Le vamos a hacer A los niños Papá y mamá Por favor Le vamos a hacer Una división Por la mitad De esta manera Todo nuestro rollito Quedó partido En la mitad Entonces vamos a Tomarlo Con nuestra Pincita Con la manito Con la que no manejamos Tijeras ni lápiz Vamos a cogerlo De esta manera Y le vamos a dar Las tijeras A los chiquitos Y vamos a pedir Que Recortemos Perdón Me está Un poquito De la cámara Miren Hasta La línea ¿Si ven? Vamos Girando mano Y giramos Esta actividad La trabajo Con un poco Con rollo de papel Higiénico Porque a veces Los rollos Del papel De cocina Son un poco Más gruesos Entonces se le dificulta El niño ¿Vale? Esto es El rollito De higiénico Es más suave Seguimos Recortamos Ya terminamos Ya terminamos Y vamos a Sacarlo hacia afuera Miren Miren Le puede dar Le puede dar De esta manera Le puede dar de esta manera Para que nos facilite Y cogemos los colores Que queramos Y le vamos a dar Algo de vida De su cabello Lo podemos trabajar Con témpera El hecho es que se va a ver Así nuestro amigo Miren Que lindo ¿Verdad? Entonces con este amigo Me despido Vamos a seguir manejando Nuestra tijera Recuerden Bajo supervisión De papá y mamá Y vamos a formar Nuestro amiguito Listo Entonces con el amiguito Vamos a despedirnos Con nuestra canción ¿Listo? Bueno amores Los espero Hoy conectados 5 de la tarde Porque estaré yo Acompañándolos Con una clase De baile Listo Hermosos Un abrazo gigante Un beso para todos Y que tengan Un excelente fin de semana Nos vemos Dios mediante Ya empezando Nuestro mes de mayo Bye bye